Goza de mi lectura como yo gocé escribiendo. Deuda saldada. Escrita por Odette, chica de Terry, y narrada para el canal Azul Zafiro. Capítulo 9. Pesadilla. Vuelta a realidad. Domingo 21 de octubre, 12.30 a.m. Disculpe, señor, ¿a dónde se dirige el tren que acaba de salir? Preguntó Annie agitada. Es el tren de las 12.15 de la noche. Va con destino a Chicago, señorita. Una señorita rubia con abrigo blanco compró un pasaje para ese tren. Una con cabello rizado, ojos verdes, muy linda. Sí, esa señorita compró un pasaje para el expreso de medianoche. Terry regresó a la andena. Recogió su capa, que se había quedado en alguna parte de su loca carrera. Gerard saltó de la plataforma para ayudarlo, ya que venía lastimado y no podía caminar muy bien. Al verlo, Albert también saltó para ayudarlo a subir. Su rodilla sangraba y el pantalón de Terrence estaba rasgado. Entre los dos lo ayudaron a trepar la alta plataforma. Al incorporarse, Terry notó como todos lo veían con asombro, con incredulidad. Se sintió como un bicho raro a ser observado por todos. Albert lo tomó del brazo. Volvió al ataque nuevamente. Le pedía explicaciones de su comportamiento para con Candy. Estaba furioso. Terry no lo escuchaba. Solo miraba al piso recordando lo que Candy le gritó desde el tren en movimiento. Sus pensamientos eran un mar de confusión. En tan pocas horas su mundo se puso de cabeza. Había reencontrado a Candy con Albert. La creyó feliz. Después, Susana en Filadelfia. ¿Quién sabe por qué razón? Luego, se encuentra a la pecosa, sola en la estación, y pudo conocer lo que era el paraíso. Ahí mismo en la tierra. Ella es un completo disparate. Salta a las vías y arriesga la vida tratando de huir en el tren, y para rematar, le grita que siempre lo amará. La cabeza le punzaba, le daba vueltas. Sentía que se desvanecía ahí mismo. Ni siquiera sentía el dolor de la rodilla lastimada. La sangre que fluía empapando su pantalón. Los golpes por todo su cuerpo por la caída en la penumbra. Quiso salir corriendo de allí, pero sus piernas no le respondían. Sin más, su vista se nubló, y cayó en vilo sin conocimiento. —¡Terry! ¡Terry! —gritó Susana. La abuela en ese momento se desvaneció también, y los chicos, a excepción de Albert, se llevaron a la abuela al automóvil para llevarla a un hospital. Los primeros auxilios que Albert llamó ya estaban atendiendo a Terry en la enfermería de la estación dispuesta para esas emergencias. Susana estaba muy asustada y lloraba. —Señor Adley, retírese, yo me encargaré de Terry. ¿O piensa seguir con sus reclamos? Por favor, creo que por hoy fue suficiente. —Tiene razón, señorita Marlo. —Con permiso, no la importunaré más. Albert salió de la enfermería de la estación. Patty se encontraba con su abuela en el asiento trasero del automóvil. La abuela no quería irse hasta no saber que Albert se les uniría. —Abuela, por favor, puedes ponerte peor. ¡Vámonos ya! —Sólo dime, Patricia, ¿ya viene Albert hacia acá? —Sí, abuela, está hablando con Archie, se dirigen hacia acá. —Muy bien, entonces ya me siento mucho mejor, dijo con una gran sonrisa. —¿Abuela? ¿Fingiste todo este tiempo? —Claro, Patty. No iba a permitir que siguieran maltratando así a Terry. No ves el estado en el que venía. Llevaba todas las de perder. Aparte, eran dos contra uno y él estaba lastimado. —¡Pobrecillo! Ya ves que fue tanta la impresión que hasta se desvaneció. —Abuela, no lo defiendas. Es un bruto, un miserable, un poco hombre, canalla. —Patty, ¿pero qué dices? Sin decir más, Patricia abrió la puerta del coche y salió desbocada hacia la estación nuevamente. —Gerard, ¡síguela! ¡No vaya a cometer una locura! —dijo la abuela Marta. En la enfermería, Terry ya había reaccionado y le estaban vendando la rodilla lastimada. Susana esperaba tras la cortina mientras llevaba a cabo la tarea. En el mismo momento en que Patricia entraba, los enfermeros salían. No prestó atención a Susana y pasó de lleno hasta donde se encontraba Terry. El sonido metálico de la cortina hizo voltear al castaño que recibió una fuerte bofetada en el rostro de una fúrica Patricia fuera de control. —¡Tú no la amas de verdad! ¡Tú no la mereces! —gritaba la castaña entre sollozos. ¿Por qué viniste? ¿Por qué? ¡Y con esta mujer! Terry se quedó parado, inmóvil, con ira en los ojos ante los reclamos que no entendía de aquella muchachita de anteojos. ¿Dónde quedó la tímida gordita que él recordaba? Susana se quedó mirando solamente sin saber qué decir. En eso entró Gerard y prácticamente se llevó a Patricia cargándola por la cintura. —¡Lo siento! ¡Ya no molestaremos más! ¡Suéltame, Gerard! ¡Déjame decirle sus verdades! ¡Se las merecen muy! Gerard trataba de tranquilizarla. —Patricio Bryan, te exijo que me digas qué está pasando. La voz de Annie la hizo volverse. Entonces se calmó, se echó a llorar a los brazos de su amiga y regresaron todos al hotel sin comentar más del asunto. —Terry, ¿te encuentras bien? —Regresemos a Nueva York. Ya no quiero estar más en esta horrible ciudad —dijo Susana. Terry se encontraba totalmente aturdido por los acontecimientos. Solo atinó a sentir. —Mi maleta. La dejé en el andén. —No te preocupes, Terry, yo la tengo. Sé que compraste un boleto para las doce de la mañana. Ya compré el mío también. Todo está listo. Vámonos ya. Era la una treinta de la madrugada. Faltaba muy poco para que el tren arribara. Estaban sentados uno al lado de otro en la enfermería. Terry no entendió por qué Susana no hacía reclamos. Se convenció que al fin había llegado el momento de enfrentar la realidad. Subieron en silencio al vagón donde se encontraban los camarotes. Terry acompañó a Susana, la ayudó a acomodar su maleta y para asombro de ella cerró la cabina. Se sentó a su lado, tomó su mano con delicadeza y ella entendió que el momento que tanto temía había llegado. La despedida. La despedida. El amor total en cada beso que se dieron, el amor que se expresaron sólo con miradas y las últimas palabras de Candy. Siempre te amaré. Seguramente ella está confundida, dijo para sí mismo, pero una voz interna lo encaró. Pero, ¿cómo no va a estarlo? Tú estás comprometido desde hace mucho tiempo con Susana Marlo. No puedes culparla por buscar un nuevo destino. ¿Acaso tú no lo tienes ya? Ella te ama, ya lo sabes. Entonces, ¿qué esperas? Ve por ella. Cuando la voz en su conciencia cayó, él se dio cuenta que era hora de hablar. Susana, yo... Todavía la amas, ¿no es así? Susana lo veía a los ojos directamente. Sí, no he dejado de hacerlo nunca, Susana, lo siento. No, Terry, no digas más. Los dos hemos estado tan equivocados. Hemos desperdiciado parte de nuestra juventud en esta absurda relación donde sólo hemos sido infelices. Susana, te juro que traté de que fuera diferente, de no lastimarte. Perdóname, perdona cómo te traté esta noche yo. No te preocupes, Terry. Todo ocurrió por el destino. Creo. No sé cómo llamar a esto tan extraño que nos pasó. Terry asintió, dándole la razón. ¿La amas mucho? Quiso saber la rubia. Más que a mi vida, Susana. Desde que la conocí, mi mente y mi corazón no han sido más míos. Ella se los robó para siempre. O no sé. Sí, yo se los entregué sin dudar. No lo sé. Qué lindo que alguien te ame de esa manera, Terry. Espero yo algún día poder encontrar a una persona que me ame igual. Sabes, en este evento me sentí tan viva, tan útil. Me sentí feliz. Así que, lo que te trajo a Filadelfia fue el evento de Gerard. No, Terry. Este evento tenía un fin recaudatorio para el Hospital Santa Clara. Y como yo me rehabilité en el de Nueva York, el Dr. Miller me invitó para formar parte de él. Di entrevistas. Di pláticas de cómo superé mi pérdida. En fin, fue muy lindo tratar de ayudar a otras personas que sufren como sufrí yo. Eso fue lo que me trajo a Filadelfia. Lo siento mucho, Susana, y yo pensando lo peor. Ya no digas más. Esto fue muy extraño. Yo te busqué para que me acompañaras, pero no te localicé. Incluso me peleé con mi madre porque no quería que así hiciera yo sola. Te confieso que me divertí mucho hasta que nos encontramos en el lobby y, bueno, tú ya sabes todo lo demás. Terry recordó lo sucedido. Realmente fue la noche más intensa de toda su vida. Susana, no quiero hacerte más daño. Creo que nuestra relación es imposible ya. Sé que realmente tú no me quieres. ¿Cómo podrías quererme si no he sido un verdadero novio para ti? Sólo te he hecho sufrir y... No, Terry, no digas eso, por favor. Te agradezco que hayas sacrificado tu amor por ayudarme cuando yo más te necesitaba. Perdóname tú a mí por no haber sido valiente, por haberme dejado llevar por mi madre, por no haberte liberado de esta absurda carga desde hace mucho tiempo. Fui un egoísta. Este evento me dio otra perspectiva. La gente me admiró por lo que hice por mí misma porque fui fuerte al salir adelante. Lo único que lamento en verdad es que hasta ahora me dé cuenta de ello. Pero créeme, ya estoy bien y quiero que tú también lo estés. Es hora de que nuestros caminos sigan su curso, uno que no es en común. Susana, quiero que sepas que siento un gran cariño por ti. Esa es la verdad. Tú estuviste siempre también para apoyarme en todos mis éxitos y cuando desaparecí por algún tiempo, tú no dudaste nunca de mí y me aceptaste nuevamente. Me diste el empuje para salir adelante. Yo también te debo mucho. ¿Ves, Terry? Entonces estamos a mano, ¿no crees? Una lágrima corrió por su mejilla. Así que no hay nada que perdonar. Solo espero que seas muy feliz con Candy porque la buscarás, ¿verdad? Ya no desperdicies más tiempo. Ella es una hermosa mujer y si no te pones listo, te... Susana vio cómo Terry se puso muy serio. Lo siento, no quise... No, Susana, está bien. Tú eres una mujer muy hermosa también. Oye, especialmente te veías hermosa. Debería decirte que me sorprendí demasiado de verte allí del brazo del Dr. Miller. ¿Celoso Terry? ¿Quizás? Los dos amigos rieron con ganas. Susana se sentía feliz de poder tener esa conversación con Terry, aunque se tratara de la despedida definitiva. Disfrutaba de esos momentos con él ya que nunca habían hablado de aquella forma, como si fueran los mejores amigos del mundo. Por fin los dos se habían sincerado y se sentían tranquilos. Susana bajó la mirada y recordó a Terry besando la mano de Candy, la forma en cómo los dos se perdieron por un segundo mirándose fijamente. A ella nunca la había mirado de esa forma. No estaba segura de ser feliz con un hombre que amaba a otra. Luego al ver a lo lejos la escena donde ellos dos estaban muy abrazados besándose con locura. Luego el golpe que envió a Terry al suelo pudo ver con claridad cómo ellos se amaban al grado de no importarles estar en un lugar público para demostrarse su amor de esa forma tan íntima. No, Susana no estaba segura de seguir viviendo bajo la sombra de Candy. ¿Cómo esperar que él pudiera acariciarla con ese deseo si ella no iba a estar segura, si era ella a la que amaba o si Terrence se imaginaba que era a Candy a quien acariciaba? No podía vivir con esa duda en su corazón. Segura estaba ya que Terry no es ni sería nunca el hombre que compartiría su vida. Susana, sabes que siempre contarás conmigo para lo que necesites. Si no te importa mucho, podemos seguir siendo amigos, dijo el actor con la mejor de las voluntades. Sí, Terry, respondió Susana Marlowe, seremos buenos amigos. Yo deseo con todo mi ser que encuentres al hombre que te haga realmente feliz y que sepa ver a la mujer que eres tú, Susana. Eres una gran persona, tienes nobles sentimientos, veo que te preocupan los demás y ayudarlos te hace feliz. Eso te hace una gran mujer, Susana. ¿De verdad lo crees? Dijo ella emocionada. Claro que sí, Susana. Ven aquí. Terry la currucó en sus brazos y ella por primera vez pudo sentir el calor que el cuerpo de Terrence desprendía. Se impregnó de su aroma a lavanda y se currucó en su pecho. Él más tranquilo acarició su cabello rubio y al fin sintió una paz que le inundaba el alma. Nunca imaginó que su despedida fuera de esa manera tan racional y adulta. Se sentía dichoso. Apreciaba realmente a Susana después de todo. Fue su compañera por varios años. La abrazó como si se tratara de una amiga entrañable. Cerró los ojos y pensó en su amada pecosa, en lo bella que se veía y cómo su cuerpo adolescente se había convertido en el cuerpo de una tentadora mujer. Sonrió. Siguió con sus ensoñaciones de cómo correría a buscarla después de contarle a su madre lo sucedido. Seguramente estaría muy feliz, o más que ni él mismo. Volvió a esbozar una sonrisa retorcida. Susana se quedó dormida en plácida paz entre los brazos de Terry. Una sensación de profunda tranquilidad la sobrecogía y por primera vez durmió las pocas horas que duró el trayecto hacia Nueva York sin ningún tipo de temor. Por ahora. Domingo 21 de octubre 12.30 pm Todos comían en silencio. Nadie quería mencionar nada más de lo sucedido la noche anterior. Se retiraron a sus habitaciones. Annie miraba por la ventana con los brazos cruzados. Intespectivamente salió de su alcoba y se dirigió a la que había sido asignada a Candy. Sabía que ahí estaba Patricia, que se había ofrecido a recoger el equipaje de su atrevida amiga. Sin llamar, abrió la puerta de golpe y se quedó en silencio al ver a Marta, Patricia y Gerard sentados en la salita de la habitación. Los tres se sorprendieron al ver entrar a Annie y encontrar los infraganti hablando sobre un plan B. ¿Cuál plan es ese, Marta? Todos se quedaron mirándose. Pati, ya me lo contó todo ayer y quiero ayudarlos. Por favor, permítanme unirme a su equipo. Marta sonrió con alegría. Bienvenida al grupo, mi niña. Marta rió con ganas. Gerard, ¿tú también eres parte de esto? Preguntó Annie sorprendida. Gerard se encogió de hombros con gesto gracioso y resignado. Bueno, pues, ¿ya qué? El gesto hizo reír a las tres mujeres en la habitación. Vaya, nunca pensé que las cosas se dieran de esta manera. El destino sí que tiene formas extrañas de proceder, ¿eh? Decía la abuela Marta a los presentes. Salió mejor que si lo hubiéramos planeado. Lástima que el encuentro fue un completo desastre, dijo Pati. No para ellos dos, querida Patricia, dijo el mago. ¡Gerard! Pati se sonrojó ante el comentario audaz. Lo bueno es que ya estamos completamente seguros de que Terricía ama Candy. Eso es lo importante. Ahora hay que llevar a cabo nuestro plan. El destino hizo su intento y no salió como todos esperábamos. Así que, les daremos una segunda oportunidad a esos dos y los encerraremos en un calabozo de ser necesario hasta que Candy salga en cinta. Y ya no haya poder humano que los separe más. ¡Abuela Marta! Gritaron al unísono a Annie y Pati escandalizadas. Gerard soltó unas carcajadas que solo enrojecieron más a Patricia y a Annie. Bueno, pues el plan a seguir es el siguiente. Ustedes se encargarán de Terry y nosotros de Candy, ¿ok? Tienen que convencerlo aunque lo traigan amarrado. ¿Entienden? Toma este sobre, Pati, y entrégaselo a Terry en mi nombre y asegúrate de que lo lea. ¿Entendido? Sí, abuela, lo haré. Estoy muy apenada por mi reacción de anoche. Espero que me escuche y no me cierre la puerta en la nariz. Si te cierra la puerta, querida nieta, la tumbas a patadas. ¿Entendiste, Patricia? Abuela. En la estación, Archie no entendía por qué Annie se empeñaba en ir a Nueva York con Patricia. Ella argumentaba que la ciudad estaba muy cerca. Ella no quería desaprovechar la oportunidad de ir y adquirir el guardarropa que usaría para la fiesta de compromiso de los dos. Archie no se veía muy convencido después de los acontecimientos de la noche anterior, pero no le quedó más remedio que dejarlas ir, ya que Albert y él tenían que estar en Chicago para el martes. Albert necesitaba llegar lo antes posible para buscar a Candy y cerciorarse de que se encontraba bien, aunque fuera de lejos. Estaba seguro que ella no pensaba huir con Terry. La situación había resultado muy embarazosa y, como siempre, la intromisión de los varones Adley alteró el curso de los acontecimientos. Entendió que, de todas formas, ella se iría a Chicago y que aquello que presenciaron era solamente la despedida. Que los amantes se negaron años atrás. Se sintió tremendamente culpable de haberlos interrumpido de esa forma y de haber sido testigos de la tremenda vergüenza que Candy sintió al ser descubiertos en un momento tan íntimo. Albert se sentía fatal con esos dos, ya que al igual que todos, pudo darse cuenta que estaba equivocado, y que Terry seguía amando a Candy de la misma manera que ella se desvivía por él. Nueva York, domingo, 21 de octubre, 1918. Era muy temprano en la Gran Manzana. Está oscuro aún, ya que la mañana lucía nublada e incluso parecía que estaba a punto de caer una terrible tormenta. Terry no se sentía triste. Su corazón latía con fuerza y vigor de saberse amado por la mujer de sus tormentos. Terry bajó del coche, que los llevó a casa de Susana. Susana tendió la mano para ayudarla a bajar del carruaje. La acompañó hasta la puerta. Ellos se miraron a los ojos y se abrazaron una vez más en señal de tregua. ¿Sabes dónde encontrarme si alguna vez necesitas algo? Susana, no te preocupes. Yo siempre estaré al pendiente de ti. No es necesario, Terry. Tú empiezas una nueva vida. Lo demás, ¿qué importa? No, Susana, no te desharás tan fácil de mí. Escuchaste. Contarás siempre con mi apoyo. Te ayudaré a llevar tu equipaje. No es necesario, Terry. Lilia lo hará. ¿Segura? Sí, está bien. Puedes marcharte. Ya vamos. Entonces, siendo de esa forma, me retiro. Volvió a darle un abrazo a la rubia muy fuerte. Luego, subió al carruaje y se fue sin mirar atrás. Susana desde la puerta de su casa lo vio marchar. La sonrisa fingida se le borró del rostro. Entonces, las lágrimas, los celos, la desesperación, la sensación de pérdida y abandono se apoderó de ella. Lloró a mares, estremeciéndose ante su inevitable dolor. Susana, sabía que había hecho lo correcto y no se arrepentía. Sabía que iba a sufrir aquel abandono de Terrens, pero lo que más temía era enfrentar a su estricta madre. El tener que ser ella la que le dijera que había roto el compromiso con Terry, que ya no habría boda. Al menos, no con él. Susana temía enfrentar sus inagotables reclamos, su furia e improperios contra aquel que creía había arruinado la vida de su hija. Ella tendría que soportar por quién sabe cuánto tiempo el rencor de su madre en contra de Terry, pero descargado en ella. Sin importarle el equipaje, Susana caminó por la sede en dirección contraria a donde se fue el actor. Necesitaba serenarse y tomar valor de alguna parte para enfrentar lo que se le venía encima. Seguramente los medios no la dejarían en paz y estaría en boca de toda Nueva York. Sobre todo si Terry convencía a Candy y se anunciaba la boda de ellos dos. Marlo quedaría muy mal parada como la novia eterna vestida y alborotada a la cual el prometido dejó para casarse con otra. Sin importarle que ya tuviera un compromiso desde hacía mucho tiempo atrás, Susana sería el hazme reír de la comunidad teatral. Ella comenzó a sentirse fatal y los celos asomaron nuevamente a su corazón. —Candy, nunca te fuiste de nosotros. Viviste aquí como un fantasma y yo nunca lo noté. Prometí estar serena, pero esto es más fuerte que yo. Duele, duele tanto el corazón, el orgullo. Por fin has ganado. Te llevaste a Terry de mi lado para siempre, para siempre. La rubia con paso lento comentó adentrarse en Central Park, llorando hasta que se perdió en la bruma matutina. De pronto comenzó a llover muy fuerte y Susana no volvió esa noche a su casa. Mansión Baker, Nueva York, domingo por la mañana —¿Quién ha llamado a la puerta tan temprano, Mary? —Es tu hijo, Eleanor. —¿Terry? —¿Terry está aquí? —Sí, se encuentra en la estancia. Eleanor bajó a toda prisa por la escalera, topándose con un Terry que silbaba y se veía feliz. —¡Hijo, qué sorpresa! ¿Acaso los críticos ensalzaron tu trabajo sin ninguna objeción? —¡Mejor que eso, madre! Soy el hombre más feliz del mundo. El castaño abrazó a su progenitora y giró con ella sin control por la estancia. Eleanor estaba que no cabía de su asombro. Miraba a Terry tararear una tonada y sonreír como un tonto. —¿Y a qué se debe tanta felicidad, si se puede saber? Al parecer te fue muy bien en Filadelfia. —Nunca creerás lo que me pasó, señora mía. —¿Viste al mago? —Sí. —¿Hablaste con él? —Sí. —¿Qué explicación te dio? —Ninguna. —¿Cómo? —No sabes a quién me encontré por allá, madre. Dímelo, por favor. —A Susana. —¿A Susana? —¿Y por eso estás tan feliz? —No. —¡Terry, basta ya! —No contestes con monosílabos, por favor. —Cuéntame, cuéntame, quiero saber. —Oh, la gran diva del teatro es una mujer muy curiosa y algo entrometida. —¡Terry, basta! Eleanor rió ante el buen humor que su hijo tenía, que era bastante raro en él. De repente la soltó y caminó hacia el perchero para colgarse sobre todo. Eleanor lo miró con detenimiento. —Terry, ¿qué te pasó? ¿Por qué cojeas? —Estás sucio. Pareciera que te hubieras peleado con dos hombres. —Pues, así fue, madre. Efectivamente, ¿eres adivina o qué? El castaño no pudo evitar reír. —¿Qué estás diciendo? —Te peleaste. —Pero, ¿con quién? ¿Por qué? ¿Te encuentras bien? No te lastimaron. —Oh, una pregunta a la vez, señora Baker. ¿No me ve? Me siento mejor que nunca. Terry giró sobre sí mismo cojeando un poco. —Pues, no te ves muy bien. Pero si tú lo dices... Terry no pudo parar de reír su buen sentido del humor. No podía hacer que su madre dejara de mirarlo y de preguntarse qué era lo que le había ocurrido en Filadelfia. —¡Qué buen sentido del humor tiene usted, mi querida señora! Eleanor se estaba molestando porque no lograba sacarle a Terry la información que ella estaba ansiosa por saber. ¿Qué era aquello que tenía así a su hijo? Sin dudarlo, recordó que sólo una persona en el mundo podía cambiarlo en un santiamén. —Terry, ¿te encontraste con... con Candy? Preguntó la mujer muy despacio. Terry se volvió a mirarla y sonrió de medio lado con los ojos brillantes. Eleanor abrió sus labios en señal de asombro y supo la verdad. —¡Es verdad! Entonces la encontraste y te peleaste con el tal Archie y luego con el protector de Candy. Se llama Albert, ¿no es así? —Sí, sí, sí y sí. A todas tus preguntas, madre. Ahora fue el turno de Eleanor de bailotear y reír alrededor de la mesa de la estancia como una chiquilla alocada. Terry se sentía feliz al ver que su madre era partícipe de sus sentimientos hacia Candy y de su felicidad. Nuevamente esa niña pecosa hacía de las suyas con él y con su familia. Eleanor se detuvo en seco frente a Terry y lo abrazó con fuerza. —¡Cuéntamelo, hijo! ¡Cuéntamelo todo! —¡Auch, madre! ¡Duele! —¡Oh! ¿Estás muy herido, hijo? ¿Te lastimaron? —¡No tanto! ¡Lo que pasa es que me caí! —¿Qué? ¿Pero cómo? —Vayamos al comedor. Tengo mucho apetito. Desde ayer en la tarde no he probado bocado. —¡Muy bien! Pediré que te preparen algo muy, muy rico, hijo. Ambos se abrazaron y caminaron juntos rumbo al amplio comedor. Terry se sentó riendo desenfadadamente, ya que su madre no lo dejó hacer ni un movimiento más. Estaba tan ansiosa de saber lo ocurrido en Filadelfia, ya que a Terry le brotaba la felicidad por cada poro de la piel. Él se burlaba constantemente de su madre, de la curiosidad que la consumía, y Eleanor vio esa chispa en los ojos de su amado hijo, una que sólo había presenciado hacía mucho tiempo en Escocia cuando Terry le habló por primera vez de Candy y de su deseo de quedarse en el colegio al lado de ella. Terry empezó a narrar los acontecimientos paso a paso. Eleanor estaba fascinada con el relato desde cómo encontró a Susana y los motivos que la llevaron allá. El encuentro con Gerard y cómo volvió a ver a Candy del brazo de Albert podía notar en Terry la gran emoción que sintió al volverla a ver, y cómo ella huyó de su presencia, signo inequívoco de que también estaba impresionada por el encuentro marcado por el destino. Luego vinieron los celos y el desquite con Susana, la inevitable escapatoria hacia la estación, donde volvió a toparse con Candy sin planearlo, el paraíso entre los brazos de ella, y el infierno al ser descubiertos, y la loca carrera de Candy al pegar la huida. Eleanor se tapó la boca con las manos de la impresión. Terry sonreía mientras degustaba un bocado. Ese era el tipo de cosas estrafalarias y arriesgadas que caracterizaban a Candy, y por las cuales él la amaba tanto. Su espontaneidad y su forma loca de vivir la vida, sin convencionalismos ni poses, seguía siendo la misma revoltosa del San Pablo. —¡Sólo le faltó sacar la soga! —dijo él riendo. —Pero cuando la vuelva a tener enfrente, madre, la pondré en mis rodillas y le daré una merecida paliza por haberse arriesgado de esa forma. —¡Mi Tarzán con pecas! —susurró. Retorciendo sus labios con malicia mientras desgustaba sus alimentos. Terry terminó de contar a su madre todo el relato, su pleito con los Adley, su caída tratando de detener a Candy, y que ella le gritó que lo amaba. Eleanor derramó unas cuantas lágrimas de felicidad mientras sonreía. Se abstuvo de hacer algún tipo de comentario. Terry terminó contándole a su madre que había regresado con Susana a Nueva York, y que al fin habían roto el compromiso que los ataba a un matrimonio sin amor. Eleanor estaba muy emocionada por esos dos chicos tercos como unas mulas, pero afortunadamente habían encontrado su camino de regreso al amor. No podía estar más feliz por Terry. Estaba ensimismada en sus pensamientos, que no se percató de que él se había levantado de la mesa y había llevado su servicio a la cocina. De repente se escucharon unos fuertes golpes y un tiradero de trastos. Asustada, Eleanor se levantó de inmediato y corrió hacia allá. —¿Qué ocurre, hijo? ¿Estás bien? —¡Madre! —¡Ella me engañó! —¡Se burló de mí! —¿Pero qué estás diciendo, Terry? —¿De quién hablas? —¿De Candy? —¡Sí, de esa bruja embustera! —¿Por qué lo hizo, madre? —¿Por qué? —Sólo quería atormentarme más. —¡Es una mentirosa! El castaño golpeaba la mesa con su puño. Eleanor estaba desconcertada, pero si apenas hacia unos instantes todo era felicidad, ¿qué era lo que había ocurrido? Terry. —¡Hijo! —¿Pero por qué lo dices? —¡No entiendo! —¡Míralo tú misma, madre! —En la mesa de la cocina había un diario de días atrás, una nota pequeña en el diario con fecha del 13 de octubre, donde se anunciaba el próximo matrimonio de los herederos Adley. Eleanor leyó con rapidez y en silencio. El empresario William Albert Adley por fin lo confirmó. Su próximo enlace matrimonial con la señorita Candice White Adley en la pasada inauguración del show del afamado ilusionista francés Gerard Bonnot. El mismo empresario afirmó mantener una relación sentimental con la dama y sus esponsales en breve. Al fin los herederos Adley dejarán la soltería para formar una apreciable y distinguida familia propia. Rezaba la nota. Venía una fotografía, la misma que esa noche les tomaran al entrar al salón el marqués, mirándose directamente a los ojos y sonriendo. Eleanor no sabía qué contestar o cómo calmarlo. Estaba muerto de los celos. Minutos antes hablaba de que estaba completamente seguro que Candy lo amaba. Ella se lo había agaitado. Terry, esta nota ya es de días atrás. Tal vez ella se arrepintió porque sabe que a quien ama es a ti. ¿No lo ves, hijo? Terry mostró desconcierto. Recordó cómo la vio bajar por las escaleras del brazo de Albert sonriente y feliz. Luego, cómo huyó de su presencia, cómo se recargaba en el pecho de su prometido y él abrazaba llevándola a quién sabe dónde. Miles de imágenes se revolvían en su cabeza. Luego, la pasión con la que se besaron y acariciaron en la estación bajo las sombras de la noche. ¿Qué había sido todo aquello? ¿Acaso Candy intentaba jugar con los dos? ¿Por qué le reclamó que no la siguiera? Ella le pidió que la dejara sola. ¿Qué estaba pasando entonces? Al fin, ella terminó por huir. ¿De él? ¿De Albert? ¿De quién huía, Candice? No entendía lo que pasaba. Estaba completamente confundido. Ya no estaba seguro de nada, aunque... Entonces, ¿por qué gritó? Siempre te amaré. ¿O acaso Terry había escuchado mal y solo fueron alucinaciones suyas? Lo que sí era un hecho, y no imaginación, fue el intercambio amoroso que hubo entre los dos. Podía sentir los labios de Candy latiendo aún en los suyos, su aroma a rosas impregnado en su capa, como ella intentó desfajar su camisa para acariciarlo, sensación que lo hizo estremecer. Eso fue completamente real. Los reclamos de Patricio Bryan, su bofetada. ¿Qué fue lo que ella reclamaba? ¿Que no merecía a Candy? ¿Que era un miserable? ¿Que por qué la fue a buscar? Pero si él no había ido a buscarla, ni siquiera sabía que estaban allí, en ese mismo lugar, y luego sus últimas palabras. Y con esta mujer, se refería a Susana. Pensaron que yo iba con Susana, que traté de buscar a Candy aún comprometido con ella. Dios mío, creo que me estoy volviendo loco. Terry se dejó caer en la silla completamente desconcertado ante el tumulto de información en su cabeza. Hijo, creo que han sido demasiadas emociones en muy poco tiempo. Ve a bañarte y a descansar. Después podrás pensar con mayor claridad. Creo que hay que cambiarte el vendaje. Mira, se ve la sangre en tu pantalón. Terry se levantó de la silla. Iba aún confundido. Hecho un manojo de dudas. Subió a su recámara. Se metió a bañar. Y antes de llamar a algún sirviente para que le llevaran vendas y algún remedio para curación, abrió su maleta para sacar su pijama, que ni siquiera había usado la noche anterior. Al tomar la valija, la desconoció. Tal vez me traje el equipaje de Susana, pensó. Lo abrió con pena solo para cerciorarse de ello. Pero, ¿cuál fue su sorpresa que al abrirla, un aroma rosa sinundó su nariz? ¡Candy! ¡Esta es la maleta de Candy! Entonces, ellos se quedaron con la mía, ya que ella se fue sin nada. No pudo evitarlo y tomó el suave camisón, que seguramente era el que usaba ella para dormir. Era tan parecido al que alguna vez le vio en el colegio. Cuando ella le puso un vendaje en la pierna y él estaba completamente ebrio, sonrió ante aquel recuerdo. Solo que este camisón era blanco de seda muy suave al tacto, y en la parte de enfrente solo había encajes. Terry se estremeció al imaginar a Candy con esa prenda puesta y cómo bajo el encaje podría mirar sus pechos. Aquellos que sintió tan cerca, sin poder evitarlo, pegó la prenda a su cuerpo desnudo y abrazó con posesión la suave y fina tela. Recordó cómo hacía varias horas atrás, estaba abrazando de la misma forma a la dueña de aquella seductora bata. —¡Ay, mi pecosa! Eres mi más anhelado sueño, mi más excitante deseo —suspiró el castaño. Olía la prenda y acariciaba su cuerpo con ella, recorriendo su rostro, su pecho, sintiendo aquella suavidad en sus brazos, sintiéndose estremecer bajo el suave tacto de la prenda y el delicioso aroma que despedía. —¿Qué fue lo que susurrabas antes de que nos interrumpieran, mi amor? Terry trató de recordar. Él estaba tan perdido besándola que no puso mucho atención a sus palabras. Hizo un esfuerzo, volvió su mente ante el recuerdo. —Terry, si yo me quedara, solamente estorbaría en tu camino. Pensaré en ti y siempre te amaré. Recuerdos agridulces es lo que me llevo, es lo mejor. No soy lo que tú necesitas. Deseo que ames. —Candis, te estabas despidiendo de mí y no me di cuenta. ¿Por qué decías aquello? —¿Recuerdos agridulces, Candy? —Sí, así es nuestra historia, agridulce. —¿Dices que me estorbarías? Lo dices por Susana, ¿no es así? —Oh, no eres lo que yo necesito. Pero si tú eras la razón de mi vida, Candis, ¿cómo puedes decir que no te necesito, si te amo más que a mi vida? —¿Y se lo dijiste, imbécil? —se reprochó internamente. —No le dijiste nada. —Quizás ella esperaba que tú la contradijeras, pero estabas en tu paraíso y no dijiste nada. Luego llegó Susana y ella huyó. Nuevamente se sintió la intrusa y tú no la detuviste. —Lo intenté, pero ella... Pero ella nuevamente tomó la decisión, ¿no es así? Nuevamente decidió por los dos y tú no hiciste nada. La hubieras tomado del brazo y la hubieras sacado de allí a como diera lugar, lejos de todos, pero no. En lugar de centrar toda tu atención en ella, te pusiste a pelear y a discutir, a demostrar quién merecía más su cariño, o tú, o su prometido. Ante esas elubrucaciones, Terry se sentó en la cama. Estaba muy confundido. Todo había pasado tan rápido y nuevamente Candy dijo adiós sin tomar la opinión de nadie. Tomó su bate azul marino y se la puso sobre su cuerpo desnudo. Se separó por fin de la prenda de su amada para seguir mirando el interior de la maleta. Bajo el camisón había un libro, ese que Candy guardaba como un tesoro. —¿El Kamasutra? —¿Qué hace Candy con un libro así? Él en alguna ocasión lo había escuchado nombrar en los muchos bares de Arrabal, donde antes asistía, solo que los hombres lo mencionaban. Que lo mencionaban, hablaban de ese libro como algo pervertido, sucio y depravado. Un libro pornográfico de un país extranjero donde se podían ver atrocidades, donde hombres y mujeres desnudos cometían los peores desenfrenos. Él nunca quiso buscar ese libro para enterarse de lo que aquellos hombres ahogados en alcohol decían. No le llamaba la atención en lo más mínimo, pero siendo Candy quien lo poseía, no pudo quedarse con la duda. Se cambió rápido, pidió el material de curación, se vendó nuevamente la rodilla, y se acomodó entre los mullidos cedredones dispuesto a enterarse por qué Candy había llevado consigo aquel libro, y no sus joyas, vestidos u otros objetos de valor indispensables para las mujeres. Veamos, Candy, cada vez me sorprendes más. Terry abrió el broche, que para su suerte no tenía llave. Empezó por la primera página, viendo solamente textos con un idioma extraño. Siguió despacio ojeando hasta llegar a las páginas con las ilustraciones en blanco y negro y la pequeña explicación en su idioma. No me parece algo fuera de lo normal, es bastante simple y común, se decía él. Siguió ojeando realmente atraído por aquel libro. Las imágenes iban pareciéndole cada vez más atrevidas, pero no lo escandalizaban. Al contrario, pensó que dos personas que se aman bien podían realizar todo aquello en el interior de su alcoba. Siguió ojeando, y fue el turno de Terry de sorprenderse, ya que también no encontraba ni pies ni cabeza a algunas ilustraciones. Pero, como había leído los párrafos que les explicaban, aquellas imágenes no le parecieron perversas e inmorales, ni nada por el estilo. El libro manejaba a un hombre y a una mujer que eran pareja, que se querían, y que a través del contacto físico trataban de expresar lo mucho que se amaban, y que necesitaban expresarlo con sus cuerpos para alcanzar un estado llamado nirvana, que era la expresión máxima del amor físico, llevando a una experiencia fuera de este mundo a los participantes de esa práctica legendaria. Todo eso le pareció muy acertado, así que siguió estudiando con detenimiento las imágenes y tratando de comprender cada una de las explicaciones a cada nueva posición que él veía. Estuvo fascinado mirando aquel libro hasta que llegó a la posición de El abrazo de leche y agua. Inmediatamente su vientre se encendió. Al mirar aquella imagen, su miembro despertó al recordar. Nuevamente la noche anterior, cuando Candy y él estuvieron así, entrelazados mirándose a los ojos, aunque sin estar sentados y unidos, como lo mostraba la imagen. —¡Mi niña pecosa! Terry cerró los ojos y recordó tan vívidamente cómo se amaron estando vestidos en aquel lugar público. El amor y deseo contenidos estuvieron a punto de hacerlo cometer una locura, como había dicho Albert. Si ellos no hubieran llegado, seguramente, si se hubiera fugado con Candy. ¡Su Candy! —¿Por qué tienes este libro? ¿Acaso estás estudiándolo para tu próximo marido? Los celos lo hicieron nuevamente su presa y Terry rejó con furia el libro que rodó por el suelo. Se tapó la cabeza y trató de dormir para olvidarlo todo. ¡Grave error! El cansancio lo venció. Un sueño tranquilo lo atrapó. Volvía a revivir la forma en cómo se encontró con su pecosa, pero cómo se besaban ardientemente y se acariciaran, llevándolos a la locura. Le cerró su abrigo, acomodó su saco, regresaron por su equipaje y subieron al tren con rumbo a Chicago. Ya en su cabina privada, dieron rienda suelta a su pasión. Continuaron con sus jugueteos amorosos. Se apartó un momento de Candy y se aseguró que la cabina estuviera cerrada y con el pasador puesto. La miró y ella audazmente recogió su cabello con las manos y se paró delante de él, dándole la espalda. Él, complacido con el gesto, desabotonó lentamente cada diminuto botón de su vestido. Ella se alejó y deslizó los brazos por las mangas hasta dejarlos desnudos. Dejó caer sin más el traje que la cubría y se quedó en ropa interior. Un corce blanco con listones entrelazados color perla, el faldón casi transparente, dejaba ver su cadera ensanchada. Ella tendió su mano y él le ayudó a salir del vestido que se encontraba a sus pies. Tan cerca ya de él, le quitó el saco que cayó al piso. Quitó con cuidado las mancuernillas y se deshizo de su camisa. Desabrochó seductoramente su cinturón de un jalón. Lo sacó de las presillas. Con ese movimiento brusco hizo que la cadera de Terry topara con la suya, haciendo que ella pudiera sentir la gran excitación que ya reinaba de él. Se turbó un momento al sentir la virilidad imponente del hombre que amaba, pero aquello solo la hizo aumentar su deseo de seguir adelante. Iba a bajar el cierre del pantalón cuando Terry la detuvo. La atrapó en sus brazos y la besó apasionadamente. Podía sentir la mitad de su espalda desnuda y la suavidad de su nivea piel. Se sentó en la orilla de la pequeña cama y sin ningún esfuerzo. Sentó a Candy en sus piernas por primera vez. Sentía su cuerpo casi desnudo tan cerca. Ella, en un arrebatador movimiento, lo empujó a la cama. Él cayó de espaldas sobre el colchón sin poder evitarlo. Candy se sentó al cajadas, tomó sus manos y las dirigió sobre su corsé para que lo desanudara y liberara las cintas que lo sujetaban. Terribustoso, se venció a las exigencias de su amada y fue desanudando lentamente los listones que guardaban ese gran tesoro para por fin dejarlo al descubierto y la piel blanca de sus senos erguidos ya por aquel roce tan íntimo de los dos. Candy podía sentir una virilidad palpitante de aquel hombre en su parte más íntima de su anatomía femenina. Su deseo aumentaba cada vez más, su pecho se movía agitado, y en un movimiento rápido ella quedó bajo el cuerpo de Terry atrapada bajo su peso. Candy se desasía en deseos por sentirlo aún más cerca, rodeó con sus piernas la cadera de aquel hombre que estaba a punto de poseerla. Ella gemía con desesperación, jalaba los cabellos de su amado con fuerza, haciéndolo gemir de placer y encima de ella, hasta que se percató de que los cabellos de esos amantes febriles eran rubios, y Candy en un ahogado, gemido grito. ¡Albert, ámame! Terry se despertó agitado, sudando frío. Nuevamente las pesadillas volvían a perturbarlo, a transformarlo de celos, como podía ser posible que su tierna niña fuera un amante tan desinhibida y al final fuera a su prometido a quien deleitaba con su pasión desbordada, gritando su nombre en el momento del éxtasis. Será a él a quien le entregues tu cuerpo, tu corazón. Él será el que conozca y despierte a la mujer que vive en ti. ¡Maldita sea, Candy, vas a volverme loco! Candy venía extasiada, sentada en el sillón del tren con las piernas atrapadas con sus brazos. Se sentía a flotar con lo que vivió la noche anterior en Filadelfia. Pudo sentir al fin lo que era la pasión, el deseo de la persona amada. No se arrepentía de nada. Si se presentara la oportunidad, lo volvería a ser sin pensarlo. Terry la amaba. Eso le hacía volar al mismo cielo. Pudo al fin, después de tanto sentir sus labios, saborear el dulce sabor de su boca. Pudo acariciar sus cabellos. Cuanto había deseado enredar sus dedos entre sus cebras castañas tan sedosas y bellas. Pudo tocarlo sin pudor. Se atrevió a desvestirlo ahí en la estación. Aquel recuerdo la hizo sonrojarse y sonreír como alguien que ha cometido una diablura. ¿Qué importaba si los demás los descubrieron? Ella estaba entregándole su amor al hombre de su vida, al único, aquel que no podía olvidar a pesar del tiempo y la distancia. ¿Cómo podría estar haciendo algo malo? Bueno, pensó ella, quizás no fue el mejor lugar, ni mucho menos el más apropiado, pero definitivamente no me arrepiento de nada, se decía la rubia con decisión. Candy quería quedarse con ese recuerdo de Terry, no quería vivir imaginándose toda la vida cómo sería estar en sus brazos. Ella sabía que él pronto se casaría con Susana, que más estaba un último adiós, uno de verdad, uno donde le pudiera decir todo lo que ella sentía. El orgullo y la pena pueden esperar para después, dijo la rubia. Tendré toda la vida para cargar con la vergüenza de haber sido descubierta, pero jamás me arrepentiría de haberse lo dicho y de haberle mostrado cuánto lo amaba, a pesar de todo, a pesar de todos, incluso de Susana. Por ese motivo, la chica no había bajado la cabeza, la sostuvo la mirada a Susana y nuevamente se hizo a un lado para que ellos hicieran su vida, aunque Terry corrió tras de ella, le pidió que volviera, que volviera a la estación o que volvieran a estar juntos. Eso... ¿Qué sería eso lo que él quiso decir? Candy trataba de entender. No quiso pensar en lo doloroso que fue el momento de dejarlo de aquella forma huyendo como una cobarde, hubiera preferido que fuera de otra manera. Si Susana no se hubiera parecido, quizás todo hubiese sido diferente, sin embargo, ella lo vio todo. Más que nada, ella le había hecho una promesa de no quitarle a Terry y ellos estaban comprometidos. Sintió al mirar a Susana que cada beso dado a Terrence era un beso robado, pero esos besos clandestinos que la alteraban haciéndola perder la sensatez que le hicieron hervir la sangre conociendo por primera vez lo que es desearse entregar a un hombre. Esos besos eran suyos desde siempre, porque tenía que bajar la mirada, pensaba ella. Si solo tomó lo que le pertenecía por derecho, se dijo para sí misma con toda la seguridad. Perdóname, Susana, pero era algo que tenía que hacer o jamás hubiera estado en paz. Ahora sé que él no me ha olvidado, me ama. Por eso tuve que irme. Si me quedaba, ya no me importaría nada y huiría con él al fin del mundo si me lo hubiera pedido en ese mismo instante. Pero él nunca mencionó que ya no se casaba o que después de ese arrebato dejaría a Susana. No había dicho nada. Terry no dijo nada. Había tanto que decir ya que el tiempo no transcurre en balde y sus vidas son distintas desde hace tres años, pero el amor se manifestó a sí mismo y se limitaron a perderse en las caricias y besos nada más. Candy reunió el valor y el coraje para decir lo que su corazón le gritaba, aunque al parecer Terry no puso mucha atención. Estaba perdido igual que ella en los besos tan deliciosos que se estaban dando. Ella se perdió en su sensual voz al pronunciar su nombre. Candy, Candy, decía él con tanta emoción que me olvidé del mundo, de la tristeza, del dolor de tantos años de soledad queriendo enterrar el pasado. Su voz, su boca bendita me hizo olvidar hasta mi nombre. Sus labios sanaron la herida que seguía abierta y con sus besos entre sus brazos. Me hizo creer que entre nosotros nada había pasado, que el tiempo no había transcurrido, que a su lado volví a vivir. Su sola presencia me devolvió la alegría, hizo correr mi sangre a toda velocidad, sintiendo, querer, desear, estar siempre con él, soñar en sus brazos y despertar juntos después del amor. Dios mío, pero si apenas me reconozco, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa, Candy? ¿Por qué dices tantas barbaridades? La robia sentía cómo los labios le pulsaban y cómo en su vientre un fuego se encendía llenándola de calor por todo el cuerpo haciéndole estremecer y deseando haber estado solos por más tiempo y en otro lugar sin testigos de ser posible juntos para siempre. Terry, quédate junto a mí. Domingo por la noche 21 de octubre 1918 Mansión Adley Chicago señorita Candy pase y los señores George ellos llegarán mañana eso creo oh, ya veo mandaré a su habitación a la doncella para que le ayude con su arreglo gracias George la mano derecha de Albert se retiró llevando el abrigo de Candy al parecer algo había sucedido en Filadelfia el estado en que se encontraba Candy era de lo más inusual el cabello alborotado el vestido sucio y rasgado estaba hecha un desastre afortunadamente el dinero con el que contaba lo traía en el bolsillo interior de su abrigo y con él pudo comer algo durante el viaje a punto estaba de subir la escalera cuando Elisa salió del salón y la interceptó así que por fin te saliste con la tuya la tía abuela está furiosa huérfana de Quinta primero Anthony encontró junto a ti la muerte maldita después intentaste atrapar a Terry y él te mandó al demonio como iba a enredarse alguien de la realeza con una huérfana inmunda como tú y ahora le tiraste a lo más alto dama de Establo quiere ser la dueña absoluta de la fortuna Adley y eso la tía abuela no lo va a permitir pero de qué estás hablando Elisa no te hagas la inocente conmigo que a mí tu cara de mosca muerta no me engaña vas a casarte con el tío abuelo Albert pero qué bien guardado te lo tenías Candy cómo lo atrapaste qué fue lo que le diste acaso te acostaste con él para convencerlo maldita una tremenda bofetada se estrelló en la cara de Elisa enviándola al piso qué sucede señorita Candy cómo puedes llamarla señorita George si es una cualquiera dijo Elisa intentando ponerse de pie George Elisa está diciendo una sarta de mentiras me está ofendiendo está ofendiendo a Albert Candy comenzó a llorar de pura indignación acompáñeme por favor señorita vayamos al despacho Candy se dejó conducir por George ayúdame maldito sirviente ayúdame te digo Elisa trataba de incorporarse insultando al mayordomo Margot por favor atiende a la señorita Elisa dijo George a la mucama al ver que Elisa seguía manoteando al pobre mayordomo que no sabía de dónde tomarla sí señor contestó la chica no me toques con tus manos sucias arruinarás mi vestido lejos de todo alboroto después entraron a la habitación Candy se introdujo y miró alrededor sin saber qué pensar George ¿qué está pasando? escuchaste todas las mentiras que dijo Elisa sí señorita las escuché y son verdad ¿cómo? Candy si no salía de su asombro movía enérgicamente la cabeza en señal de negación señorita Candy yo sé que lo del supuesto matrimonio no es verdad entonces George ¿a qué te refieres? pero todo Chicago y gran parte del país lo dan por un hecho incluso la tía abuela que está furiosa lógicamente no lo aprueba no por ser usted sino porque no se le consultó con anterioridad a ella esa noticia pero te juro que no es verdad ¿cómo está eso que medio país lo sabe? dijo ellas mientras la sangre corría furiosa por sus venas bueno todo Chicago Nueva York Washington Los Ángeles Florida todas las ciudades donde el consorcio Adley incluso en el extranjero ¿dices que Nueva York también? sí de hecho la noticia salió al mismo tiempo que aquí en Chicago George pero no entiendo cuál noticia aquí tiene juzgue por usted misma Candy tomó el diario que le propuso George donde vio en primera plana la foto de ella y de Albert mirándose a los ojos donde el encabezado decía que pronto se casarían Candy no podía creer lo que leía y las lágrimas comenzaron a correr nuevamente seguramente el señor William ni tiempo ha tenido de ver los diarios ya que desde ese día están acumulados en la mesa donde se le entregan señaló la mesita a un lado del sillón donde Albert se sentaba cómodamente a leer veía la pila de diarios que se mantenían en completo orden el señor William tampoco debe de estar enterado de esa noticia errónea que se publicó aunque aseguran que el propio William lo confirmó George miró a Candy con detenimiento esperando su reacción Candy recordó esa noche en la entrada del marqués donde un reportero entrevistó a Albert pero la última pregunta no la escucharon ya que había demasiado ruido recordó que Albert dijo que sí ella tampoco escuchó la pregunta que le hicieron a su protector solo escuchó que el reportero mencionó su nombre a lo cual Albert Albert respondió afirmativamente enseguida el reportero desapareció entonces Candy entendió todo salió rombo a su cuarto llorando minutos después corrió en dirección a la calle con una pequeña maleta Dios mío Terry no ha leído esa nota pero en cuanto lo haga me odiará pensará de mí lo peor pensará que soy una cualquiera estando comprometida con Albert e involucrándome con él de aquella manera tan impropia ya todo acabó definitivamente todo terminó él se casará con Susana y yo ya no podré hacer nada tenía una última esperanza sé que él me ama pero esto cambia las cosas esta es una horrible pesadilla vuelta a realidad Dios mío yo casada con Albert no pero si él es como mi hermano Terry me odiará nunca más querrá saber de mí y al fin decepcionado se casará con Susana será ella quien disfrute de su pasión de esa fogosidad que sentí mía mía nada más él no querrá ni siquiera volver a mirarme lloraba la rubia amargamente aquel momento que ella creyó el recuerdo más bello de toda su vida el momento de conocer de Terry su forma de amar su pasional entrega ahora ella ya nunca sería dueña de esa fogosidad arrebatada que era capaz de volverla loca de perderse en sus ojos zafiros profundos como el mismo mar y ser su compañera para siempre ahora ese recuerdo sería su peor tormento conoció el fuego incontrolable de Terry y saber que ella jamás lo volvería a probar quemándole la piel la hacían sentirse terriblemente derrotada y celosa de Susana sus besos dulces ya no los volvería a sentir más no volvería a morder esos labios que sabían a Gloria ese aliento con sabor a canela que le despertó los más atrevidos pensamientos sus manos tocándola haciéndola delirar aquel atrevimiento que creyó guardar como el más dulce tesoro sería ahora la pesadilla que la acompañaría en todo momento y para siempre sabiendo que ahora terrenza María Susana cada noche poseyéndola ardorosamente hasta la locura muy dentro guardaba una pequeña esperanza de ser ella la dueña de tal vehemencia del fuego que Terry emanaba por cada por de su piel era ya un hombre un hombre con deseos que ella estaría dispuesta a satisfacer Candy perdió la esperanza de ser su mujer porque su peor pesadilla se había vuelto realidad continuará continuará con la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.